En cada nota de esta bella melodía, invoco tu nombre mujer, y me transporto en el tiempo tan corto y eterno, tan bello y sublime que pues de mí. Nuestro amor fue muy grande, pero el primer amor cuando ya no se tiene jamás se olvida, porque hoy a la distancia sigues más viva que nunca, viva y presente como el primer beso, como el primer beso.